Yo veo una situación que no es muy alentadora, últimamente, a nivel del Congreso de la República, se pretende modificar el proceso especial de colaboración eficaz, cuando el proceso de colaboración eficaz ayudó a que se conozca la verdad de estos graves casos de corrupción, lavado de activos de organización criminal, y resulta que este Congreso de la República, en la Comisión de Justicia, ha aprobado para que se lleve el Pleno un proyecto de ley para modificar el proceso de colaboración eficaz, criminalizar la conducta de quienes informan a los medios de prensa el desarrollo de un proceso de colaboración eficaz, me lleva a pensar que, como ha sucedido en otras latitudes, pues los investigados, los interesados en la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado, nuevamente se vuelven a fortalecer y buscan cambiar las reglas del proceso.